Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos este video especial, este Family Vlog, donde invité a dos pequeños, a mis cómplices, llamados Luca y Dan Montiel. ¿Cómo están, enanos? Muy bien. Hicimos hace poquito un viaje súper intenso a muchos parques de Orlando, Florida. Y entonces, fue algo que queríamos hacer desde hace un rato y Luca quería ir desde que era su cumpleaños. Las cosas se fueron alargando. El punto es que a nosotros, por lo menos a nosotros tres, nos gustan mucho los parques de diversiones, ¿sí o no? Sí. ¿A quién no le gustan? A mamá no le gustan tanto. Bueno. El punto es que decidimos hacer un video. Ya hemos hecho algunos videos especiales, búsquenlos aquí mismo en la data, sobre algunos parques en específico. Pero como hicimos esta semana súper intensa de rides y de atracciones, entonces, vamos a hacer una comparación. Un duelo de turistas. ¿Estás listo? Vamos a poner a luchar a dos atracciones, una contra la otra, para saber, según sus gustos, esto está chido porque, a ver, fuimos con nuestros propios ahorros, nuestros propios recursos y al final del día, nosotros somos clientes de esos parques y podemos sacar una conclusión de cuál estaba chido o cuál no está tan chido y se los podemos decir. Así que, vamos a ir con todo sin ningún miedo. Vamos a decir lo que más nos gustó y lo que no nos gustó. ¿Están listos? Sí, sí. Digo, todo esto que hicimos, toda la planeación, toda la información de cómo estaban los parques, cuál era, para qué edad, algunos truquitos que te hacen más ameno la visita a los parques en general de todo Florida. Y quiero agradecerle a Katia Cortés de Planning Magical Trips porque no se imaginan el paro que me hizo en la vida, a mí y a mucha gente. Entonces, síganla si tienen pensado lanzarse a los parques de Florida porque ella les pueda hacer su vacación mucho más placentera, que no la sufran, que ustedes nada más vayan a disfrutar. Y con toda la información y toda la experiencia que tiene ella, está muy cañona. Vamos a comenzar algo facilito. Ya fuimos hace algunas semanas, algunos meses inclusive. Entonces, ya no tienen tan frescos los recuerdos, ¿no? Como hace algún tiempo. Así que, la primera pregunta que les quiero hacer a Dan y a Luca es ¿cuál fue tu juego favorito de todos? ¿Cuál recuerdas más? Con más cariño, que te haya gustado más, que te hayas emocionado más. No sé si entre Velocicoaster o este, o Rocket. Rocket Coaster, ok. Aquí vemos que Luca está escogiendo dos montañas rusas y son dos montañas rusas que pertenecen a diferentes parques, pero los dos son parques de Universal. Entonces, podría decir que entre, en términos generales, entre Universal y Disney World, ¿te gustó más Universal? Sí. Esas fueron tus favoritas, Velocicoaster y Rocket. Velocicoaster es la más nueva de todas ellas. Yo creo que es la más nueva de todo el parque. Algunos tips también les vamos a ir dando. Si compras diferentes, hay diferentes precios de tickets. Por ejemplo, hay uno que te da la posibilidad de entrar una hora antes y entonces todo mundo se va a las nuevas, ¿no? Estoy hablando de Universal. Todo el mundo se va a Hagrid o al de Velocicoaster, en esa hora donde tienes ese early access. El de Hagrid también. El de Hagrid está perrísimo. Ahorita vamos a hablar de ese. ¿Cuál es el de Hagrid? Pero bueno, uno que no puede subirte tú, que nos fuimos más temprano Luca y yo. Eso también es importante. Estamos hablando de dos niños de dos edades distintas. Dan tiene 5 años, casi 6, y este pequeño tiene 11 años. Entonces, por las alturas, tienen diferente experiencia, tienen diferentes juegos a los cuales se pueden subir y a cuáles no. Entonces, en estas de grandes, que esos no se podían subir Dan, Velocicoaster es el más nuevo de todos y es el que siempre está hasta el gorro. Y sí vale la pena. ¿Cuánto habremos hecho de fila? ¿Como 50 minutos? ¿45 minutos? Algo así. La primera, bueno, la primera vez cuando ya no teníamos ese pase de una hora antes, como, yo creo que como 50 minutos. Exacto. Y después se pone peor. Ya son dos horas, ¿no? Por lo menos. Y no cuenta el, hay un pase express, que es un pase VIP para no hacer filas. En este de Hagrid y en este de Velocicoaster no lo puedes usar. Lo puedes usar en el resto del parque. Entonces, de esos dos, este, esos dos fueron tus favoritos. Y ese está en el parque de Island of Adventures. Y en el otro parque que lo conecta el trenecito este de Harry Potter, está Rocket, que está cañona, ¿no? O sea, era, yo creo que, yo creo que era la que más te daba miedo, ¿no? La que, o sea, para ti era... Es que la primera vez cuando oí dije que estaba padre y así, porque después de eso ya me fui a un... Antes de eso, me fui a una montaña rusa de Los Increíbles en Disney. Y sí estaba padre, estaba muy padre esa montaña rusa, así que quería más. Así que me fui todavía a otra que ya me acuerdo cómo se llama. Y necesitaba más, era muy poco, así que aquí ya era más subido de nivel. Y vi que está esta de Rocket y la de Velocicoaster. Y cuando me fui a la de Velocicoaster ya me estaba empezar a dar un poquito de miedo. Y dije, a ver, ¿qué pasa? Y me subí... No, 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 sí estaba ahí en perro eso de Velocicoaster. Y dije, jamás podré con la de... Con la de Rocket, porque de seguro es mucho más fuerte. Así que me subí a la de Rocket y resulta que una es más larga y otra es más rápida. Claro, una dura más y otra es más rápida, ¿no? Bueno, Velocicoaster tiene más vueltas locas y más... Y va más rápido, pero sí está muy grande, la verdad. Y Rocket tiene como más experiencia, digamos, por así decirlo, con... Y Rocket te subiste cuántas veces, ¿te acuerdas? Yo creo que como 19. Imagínense cuánto le gustó este nano, que obviamente pues ya... Bueno, también me quería subir más que... Me quería subir unas 24 veces más a Velocicoaster. Dime cuál de estas. Dos de Rock and Roll. Vamos a tomar otra vez Rocket contra Aerosmith. Rocket. Rocket. Aerosmith no te gustó tanto, ¿va? No, yo se la prometí, ese no es de tu edad, no te subiste. Pero la de Aerosmith yo se la prometí cañón a Luka. Es una que está en Disney, me parece, ¿sí? Está en Disney Hollywood Studios. Rock and Roller Coaster starring Aerosmith. Pues a Luka fue una decepción porque duró poco, tiene razón. O sea, la verdad es que yo la recordaba más chida, pero pues ya cuando te subes a lo demás, pues ya no se te hace tan cool. Y las dos tienen que ver con música, entonces la ganadora es Rocket. Hay dos juegos que le encantaron a Dan, dos montañas rusas que son para niños. El Pájaro Loco, que está en Universal, contra Slinky, que está en Toy Story Land, en Disney Hollywood Studios. Se enfrentan, ¿cuál eliges Dan? Al Toy Story porque dura más y de todas maneras va fuerte un poco. Sí. Que lo es cuando la sorella encuentra usted allá. No vuelve así. ¡Vamos si nada! ¡Vamos! 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 Llegalas. Ahí está. Llega, lo logramos. Y lo que se compara al pájaro loco es que hay muy poca fila y además va como un cañón. La del pájaro loco está en una zona de Universal que casi no hay gente porque es para muy pequeños. Y entonces esa es la ventaja que puedes subirte una y otra vez. Mientras que la de Slinky está cañoncísima porque está muy bonita, está padrísima, dura más. Y ahí no puedes tener Paz Express porque esa es otra de las grandes diferencias entre los parques de Universal y los parques de Disney. No hay Paz Express. ¿Sabes cuántos millones de personas van a Universal cada año? ¿Cuántos? 6.5 millones. ¿Pero sabes cuántas van a Disney? ¿Cuántas? 65 millones. Y esto salió porque yo le preguntaba ahí a unos expertos, ¿por qué no hacen un Paz Express? Y dicen, bueno, es que si sacamos un Paz Express, la cantidad de gente que va va a hacer que las filas del Paz Express de Disney sean las mismas que las filas normales. Entonces pues no va a haber ningún Paz Express. Entonces lo que hacen es subir las tarifas y nosotros somos los que salimos afectados, ¿no? Finalmente el público que está comprando su ticket. En cambio, en los juegos de Universal, pues sí tienes la ventaja de subirte muchas veces y no hacer fila. Mientras que en los de Disney sí hay como tres, digamos, oportunidades a través de la app de hacer como cita para ir a tal o cual juego. Y no haces fila, pero nada más tres veces al día. Runaway, Radaway. ¿Se acuerdan de este? Sí. Fue de nuestros favoritos, ¿no? Sí. Las caricaturas se salen, vas tú en un como carrito y gira, está loquísimo, padricísimo. Sí, además, cuando apenas está empezando ves una pantalla, lo que pasó y después ya está, ya está ahí y se ve que explota y se abre la pantalla. Sí. Tiene un millón de tecnología, no saben cuánta tiene. ¿Y sabes cuál es parecida? ¿Cuál? Ah, esa nos vimos tú y yo, Ratatouille. ¿Qué les puedes decir a la gente acerca de la tecnología de esa? No. También es muy avanzada porque te subes en una rata. Y también sientes que eres del tamaño de una rata y te mueven por toda la casa. Sí, sí. Entonces, la tecnología de esos dos juegos están en dos parques distintos. La de Mickey está en Disney Hollywood Studios, me parece. Y la de Epcot Center es la de Ratatouille. Entonces, tienen esta tecnología que es muy parecida, están dos diferentes, pero está en Disney. Mientras, contra, escuchen, los que tienen una tecnología muy similar es Transformers y Spider-Man. Porque tiene una tierra de Marvel dentro de Island of Adventures of the Universal. Entonces, si compitieran Ratatouille y Mickey contra Transformers y Spider-Man, ¿quién ganaría? Tal vez Ratatouille y Mickey. Pues yo también. Transformers y Spider-Man. Transformers y Spider-Man. O sea, ¿te gustó más Transformers o Spider-Man que la de Mickey? Sí. ¿Por? Porque la verdad esas las sentí con más acción y todo eso. Estas de Transformers y Spider-Man, les estoy hablando de las de Orlando, ¿no? Porque hay otro Spider-Man en Anaheim. Están también votó. Y tienen una tecnología donde vas dando giros con puras pantallas. Y a través de lentes de tercera dimensión sientes cosas. También le meten un poco de 4DX metiéndole calor, metiéndole agua y demás. Yo le doy el voto a los de Disney porque está muy cañona la tecnología y vuelvo a lo mismo. O sea, me estoy dejando sorprender y me estoy decantando por ellos porque me gusta más que hagan cosas distintas. Y esos otros juegos ya tienen mucho tiempo así. Entonces, por eso, mi voto va para los de Disney en esta ocasión contra este de Universal. Este sí está muy fácil. ¿Te acuerdas Everest? Everest de Animal Kingdom. Sí. Contra, que es una montaña rusa que al final termina en una caída de agua. Y Jurassic Park de Universal. ¿Qué qué? Que también es un ride que termina en una caída de agua. ¿Cuál votarías? ¿Everest o Jurassic Park? No sabría decirte. ¿En serio? Yo me iría por Jurassic Park. ¿Qué les pareció то dos? También una cosa, que en la zona de Marvel, ahí, les recomiendo mucho que vayan a un juego y que se agarren muy bien, aunque ya estén de la altura, que es este, el de Doctor Doom. Sí. Ahí, o sea, les prometo que se sienta como si estuvieran en un cohete, pero no que fuera así, lento y cada vez más rápido, o sea, de repente... Como que excurta. No, sí, o sea, y se siente así y vas tará, tará, no, no, y yo me agarré y me levanté así, o sea, me levanté todo así. Ese es muy tradicional, ese existe en varias partes, le llaman diferente. Bueno, aunque solo es una vez, porque, o sea, vas primero así, y después ya vas como bajando así, cada vez así. Sí, tienes razón. Y ya. Y en estos juegos, bueno, el voto de Luca va para esos de Universal, después, híjole, nos vamos a ir con lo más, más cañón. ¿Contra quién podría competir? Es que creo que no hay ninguna competencia aquí. ¿Contra quién podría competir Star Wars? Rise of the Resistance, donde salen todos los Stormtroopers. Donde sale Kylo Ren, esa está muy cañona. Y junto está también la que manejas, la nave, la del halcón milenario. Eso está muy cañón. Estamos de acuerdo que de todos, ese podría ser el más perro de todos. ¿Cuál? Ese de Star Wars. Venga, por acá. ¿Estás listo? No es cierto, no es el más perro. Dime qué le gana a Rise of the Resistance. Le puede ganar Velocicoster, Rocket. ¿Por qué le va a ganar eso? Si ese nada más es una montaña rusia y ya, contra todas las cosas que te muestran en Star Wars. Pero la verdad sí está más chido lo otro, porque la verdad eso está más emocionante. Ahí va un poquito más lento. Sí que hay muchísimas cosas que valen muchísimo dinero, pero también vas muy lento y me parece un poquito de bebé. Esto es una experiencia en la parte de Rise of the Resistance y pues a lo mejor porque yo soy más fan de Star Wars que ustedes, tal vez, ¿no? Por eso tal vez me gusta más. ¿Sienten? Pero, pero yo creo que nadie podría ganar. Star Wars es del halcón milenario donde lo manejas. Muy bien, Ganchito. También nos lanzamos a Volcano Bay, que ahí vuelvo a lo mismo. Ese fue el mejor de todos. Pues no hay comparación porque los parques de Disney acuáticos, pues casi no hemos ido. La neta es que Volcano Bay está muy cañón, ¿no creen? Todos los toboganes están padrísimos, nos encantaron. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿El río? ¿Te gustó, verdad? De Volcano Bay. Sí, pero no es mi favorito. El que más me favorita. Ajá. Te digo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los juegos de agua. También otra cosa que sucedió con Dan, por ejemplo, es que se subió a Slinky y entonces empezaba a subir a cosas más rudas. Nos subimos una cosa muy divertida también de voz light year, esa que le vas disparando virtualmente, ¿no? Sietecientos mil, cuatrocientos y seis mil, trescientos. Muy bien, Dancito. Y entonces hubo una parte que nos vamos Magic Kingdom y entonces nos llevaron a la parte más tradicional, a esa nada más fui yo con Dan. Y estaba Blancanieves y los Siete Enanos, la de Goofy, y esas no te gustaron nada, ¿verdad? La de Blancanieves y los Siete Enanos sí me lateó, pero la de Goofy... ¿Por qué no? Es que está caca. ¿Es qué? Esta caca es la de Goofy. Y solo vas y después, un ratito y después te chocas con... Y hay un túnel de letrero como si te chocaras con el letrero y termina. Está súper chafa, ¿verdad? Sí. Y otra también que se convirtió en nuestros favoritos fue la de Hagrid's, ¿qué tal? Otra que no se puede hacer, no puedes usar el Paz Express y tienes que formarte o llegar una hora antes si compras el acceso temprano. ¿Pero qué tal está? Ah, muy buena. Muy, muy chida. Y tomen en cuenta, tomen seriamente en cuenta, irse por el... Bueno, para mi gusto, para que se vayan al Single Riders. En Universal hay una parte donde casi siempre vas con tus amigos o tu familia, ¿no? Entonces cuando les toca, se suben los cinco al mismo tiempo. O tu pareja contigo, ¿no? Con tu amigo, con tu hermano, con tu novia, con tu esposo, lo que sea. Pero si vas en individual, los que son nones, ¿no? Si son jueguitos donde van dos asientos, pues si van cinco, pues uno se queda solo. Entonces hay una fila donde siempre se completa y es mucho más corta. ¿Vale la pena, dice, en la parte de la caja de Hagrid o prefieres la moto? Yo digo que la moto está más padre porque esa sí tienes más experiencia. Tips. ¿Cuándo visitas los parques? Híjole, tomen mucho en cuenta, sobre todo en Orlando. ¿Qué nos pasó? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se apagaban los juegos y por qué? Por la lluvia. Bueno, por ley, si hay lluvia o viene una lluvia y está cercana a unas 10 millas a la redonda, si hay lluvia y hay tormenta eléctrica además, se suspenden, se apagan los juegos. Nos pasó con Holka, si ya nos íbamos a subir de repente, pum. No, hasta un nuevo aviso porque va a empezar a llover. Pero no está lloviendo, no. Pero sí a 10 millas de distancia. Entonces se apaga el juego. No, ahí nos quedábamos. Entonces, no vayan en verano. Yo sé que, o sea, si pueden escoger, no vayan en verano porque se suspenden todos los juegos en todas partes. Solamente se quedan prendidos los que son techados. Todos los que son abiertos se suspenden, no funcionan. Inclusive Volcano Bay nos sacaron de los toboganes porque ustedes dirán, pero es la lluvia. Pues sí, pero las tormentas eléctricas y los rayos no se llevan muy bien con las aguas y menos con las personas en el agua. Entonces, no vayan en esa época. Entonces, mejor aguántense el calor de primavera o aguántense el frío de invierno porque vale mucho mejor la pena. Enanos, los amo muchísimo. Gracias por hacer este video conmigo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Recuerden que lo único gratis en los parques es el agua. Literal, si llevas tu bote puedes rellenarla de agua tantas veces quieran. Pero, pues hay cosas deliciosas para comer. Somos muy fans, por ejemplo, de las donas de los Simpson en Universal. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Los churros también muy buenos de Universal? Sí, yo tuve un churro espada. ¿Las patas de pavo en Disney? Sí, muy buenos. El churro espada era como... Churro espada. No es un churro espada, pero parecía una espada porque era bien largo y le decíamos churro espada. Oye, el espectáculo del final, ¿cuál les gusta más? ¿El de las fuentes de Universal o el de las imágenes en el castillo de Disney? ¿El de las imágenes en el castillo de Universal o el de las imágenes en el castillo de Universal o el de las fuentes que aparecían muchas imágenes de entrenar a tu dragón? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen muchachos, ya saben todas las cosas que hay. Las películas que hayan visto de Universal salen todas y más otras tantas de Fox y de Marvel inclusive. También en el show había de dinosaurios. Y todo lo de los dinosaurios. Mientras que Disney pues tiene todo lo de las caricaturas, Mickey, Minnie, Marvel, Star Wars, Pixar. Échenle un ojo, les va a gustar. Sí. Los amo. ¿Cuáles son sus redes sociales para que lo sigan? Pero me pueden seguir en Instagram que soy arrobalobitoluca. Esa es. ¿Y tú? ¿Cómo se llama tu Instagram? Soy Dan Montoro. Y bueno, ya soy Alex Montiel. Pásenlo chido. Nos vemos en el cine. ¡Pam! ¡Pam!